Vengo a buscarlo don Sisto, cantando una chacarera Y entre los dos recordemos sus piedras a la videra Volvamos al tiempo viejo, dos hijos si se pudiera Que hagamos un violincito con una tosca madera O que me las melodías del cien y dos romperes De Don Tomás Aventaño y de Don Pedro Casino Abrígueme con su poncho dos y dos días en frío Y canteme con las guichuas que arrullen el sueño mío Adiós Adiós Imaginemos Don Sisto volviendo ya por la rama Si que salimos de un baile con una voz en la santa Yo sé que añora esas cosas un corazón campesino Pero se aguanta como hombre por algo es para vecino Este cantor sacerito sobre su pecho se inclina Y quiere que lo bendiga Don Sisto de Salabina Abrígueme con su poncho dos y dos días en frío Y canteme con las guichuas que arrullen el sueño mío Gracias